El gobierno federal dio a conocer que ya son 13 los detenidos relacionados con José N., alias El Chueco, presunto autor material del asesinato de dos jesuitas y un guía de turistas en Cerrocagua y Chihuahua. De estos 13, 7 ya fueron vinculados a proceso penal por diferentes delitos y comentar que sigue la búsqueda y localización del sujeto apodado El Chueco, presunto autor material y se espera que en los próximos días pueda ser detenido. Recordó que durante un operativo relacionado con la búsqueda del Chueco, se logró localizar a los hermanos Berrelleza. Con relación a los hermanos Berrelleza, uno de ellos, Jesús Armando, fue rescatado con vida y en buen estado de salud, mientras que Paulo Osvaldo fue desafortunadamente encontrado sin vida. Ellos habrían sido o fueron privados de la libertad por El Chueco también el día de los hechos en que asesinó a los párrocos y al guía de turistas. Asimismo, el subsecretario de Seguridad Pública se refirió a la detención y vinculación a procesos de los presuntos homicidas del empresario italiano Rafael Alessandro, que fue privado de la vida el pasado 1 de julio en el municipio de Palenque, en Chiapas. Destacó que la Fiscalía General de Justicia de Chiapas, en una acción de investigación, pudo determinar que el presunto autor intelectual es Elizabeth N., esposa de Rafael Alessandro. Participan como autores materiales Gerardo Antonio, quien tendría una relación con la esposa de Rafael Alessandro, y como sicario Luis Martín, quien habría recibido un pago por realizar ese homicidio. Por otra parte, se informó de la detención de una célula narcomenudista en Cuitseo, Michoacán, integrada por ocho personas. En una operación coordinada por la Fiscalía General de Justicia de la entidad y la Secretaría de la Defensa Nacional, se les aseguraron diferentes dosis de metanfetamina y marihuana, así como armas y motocicletas. Finalmente, Ricardo Mejía Verdeja dio a conocer que en relación a los 10 casos de periodistas asesinados durante el año, ya hay 27 personas detenidas, de las cuales 19 ya están vinculadas a proceso. Con información de Mónica Esquivel, Canal 14.